De los votos a la misión. En noviembre de 1521, Martín Lutero redactó su tratado sobre los votos religiosos. En apenas un lustro, sus reflexiones se propagaron por media Europa, dando lugar a una reacción en el seno de la comunidad religiosa que ningún escrito había logrado en los 15 siglos precedentes. Aquellas reflexiones, nunca traducidas al castellano, y que marcaron el paso entre dos modos de considerar la vida consagrada, desde los votos a la misión, constituyen el núcleo de esta edición que, asimismo, incluye una ambientación para contextualizar la obra y un comentario acerca de su vigencia, concediendo más relevancia al por qué dice que al qué dice. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!